El día de hoy nos encontramos en uno de los parques más representativos de nuestro municipio y es el Parque de las Ballenitas. Muchas personas nos están escribiendo por las redes sociales, van al canal, nos dicen qué ha pasado con este parque. El parque está cerrado hace mucho tiempo, los niños no pueden venir a jugar, la gente se pregunta si lo arreglaron para que lo mantienen cerrado. El día de hoy estamos hablando con una persona que hace parte de la Junta de Acción Comunal que nos va a contar un poco acerca del parque y la problemática que ha crecido con él. Bueno, desde el momento en que presentamos el proyecto de este parque entramos un poquito en conflicto, tanto con la administración del momento que fue la del doctor Orlando Buitrán y la Secretaría de Obras Públicas que fueron los que nos atendieron el proyecto. Nosotros presentamos un parque autosostenible, es decir, que generara recursos para poderle pagar a las personas que lo van a cuidar. Sorpresivamente ya nos habían aceptado el proyecto, sorpresivamente nos cambiaron todo. FONADE, el alcalde y la misma Secretaría de Obras Públicas. Entonces nos enviaron un gimnasio, entonces nosotros protestamos, nos enviaron un gimnasio y una cancha de fútbol. No, queríamos ser un parque totalmente para los niños, para los niños, para que las guarderías infantiles pudiesen atender aquí las necesidades lúdicas de sus niños. No, no se pudo, que el proyecto no sé qué, que el proyecto sí, nos asignaron como 500 millones. De los 500 millones solo recibimos 270. Cuando fuimos a pedirle a FONADE, a Obras Públicas y a la administración que por favor nos dijeran en qué se había hecho la inversión, pues fue un caos, fue un complique, no nos dieron respuesta. No pedíamos que nos dieran la plata, sino que nos dijeran en cómo se había invertido. Eso es lo más elemental que se puede hacer. Bueno, cuando llegó FONADE, montaron esto a las malas, hicieron todo, entregaron materiales de mala calidad, tubería ya podrida, entonces el parque ya comenzó a flaquear porque no iba a durar. Bueno, nos montaron una cancha de fútbol que no queríamos la cancha de fútbol. A las malas tuvimos que recibirla. Nosotros nunca recibimos el acta, al municipio a través de acta no recibimos el parque. Nos opusimos y que ese no era el parque que nosotros queríamos. Bueno, montaron la cancha de fútbol, se dejó jugar aquí, los muchachos golpearon dos veces con el balón, el transformador, no averiaron, no rompieron, se quedó sin fluido eléctrico. Bueno, las personas que de corazón han querido abrir, ahí está el horario de atención, vienen, abren a las seis, y a las seis de la tarde vuelven y cierran. Pero ellos se cansan, ellos tienen muchas actividades, trabajan. Entonces hay días que no lo pueden abrir por sus mismas actividades. Y fuera de eso, pues hombre, yo podría atender el parque, pero tengo mi actividad como arquitecto. ¿Quién me paga para atender el parque? Necesitamos un salario. Fuera de eso, tengo que responsabilizarme por cualquier daño que le ocurra a cualquiera de esos. Entonces nadie está en este momento como doliente del parque. Entonces un parque que nos lo montaron con una funcionalidad muy diferente, no queríamos este parque. Nosotros queríamos un parque realmente que sirva a la lúdica de los niños. Tenía teatrín, tenía, bueno, eran múltiples juegos, muchos juegos. Entonces, pero no queríamos estos bioparques de ninguna manera. Queríamos hacer un parque para niños, era especialmente para niños. Se podía, había los recursos, había la plata, pero en este momento hay personas que toman decisiones, que no entienden el municipio, que no saben qué es lo que quieren de Facarativa. Nos montan lo que ellos quieren. No sé con qué intenciones, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con la manera como la administración y FONAD y la alcaldía han llevado estos procesos. Estamos aquí en las Juntas de Acción Comunal, trabajando, pero las juntas no nos apoyan. Sí, presentamos proyectos, tampoco nos apoyan. En el gran auditorio tuvimos que ir a Bogotá, a mostrarlo a Bogotá, porque aquí no nos apoyan, que sí, que ya que es muy bonito, que es chévere, que es luchito, que venga, que es este proyecto muy bonito, pero hasta ahí llega. No, nosotros como Juntas de Acción Comunal necesitamos que nos respalden. El municipio necesita presentar proyectos, porque allá en Bogotá la gente dice, no, es que los municipios nunca presentan proyectos, no captan los recursos. Cuando presentamos los proyectos, entonces aquí no entienden, no nos apoyan. Entonces, esto es un complique. Entonces, este parque es una desidia, es una desidia, porque no es lo que nosotros queríamos. O sea, aquí esto iba a generar recursos, iba a generar plata para sostenerlo, para pagar el salario de la persona que vigile. Bueno, pero se dañó el proyecto, porque aquí no entienden que es autodestabilidad. Con un parque sencillo se podía hacer el experimento, nadie lo hizo. Entonces, no hay doliente, no hay quien en este momento se comprometa a cuidar el parque. La última persona que tiene la llave, pues ya se cansó, dijo, ya no más, ya no quiero seguir más en esta vela. Mira, a ver, tome su llave. Y se la dejó a otro señor, el otro dice, yo tampoco tengo tiempo. Entonces, nadie abre el parque. Entonces, nadie abre el parque. Pero desde el momento en que la autoridad nos permita que nosotros desarrollemos los proyectos como nosotros vemos que deben ser y que funcionen, pues hombre. Pero no, no nos respaldan, sino al revés, nos dañan los proyectos. Porque consideran de pronto que la Junta no tiene gente pensante, no tiene... ¿Qué es lo que diga? Estos son diseños de obras públicas. Sí, ingenieros que no tienen nada que ver con la calidad de vida de las personas. Yo estoy totalmente bravo y no importa qué. Estoy bravo con la Secretaría de Obras Públicas, con los ingenieros. No saben, no entienden cómo es que debe darse el juego a los niños, cómo deben jugar los niños. Entonces, los ponen ahí a... Esto, sí, yo sé que esto no es malo, pero no es lo que nosotros necesitamos para los niños. Esto debe ser un parque para niños. Esto es un parque para personas que quieran hacer gimnasia. Sí, pero era únicamente, exclusivamente para niños. Bueno, aquí dice que hay un horario de servicio y también habla que hay unas prohibiciones. Las prohibiciones es el ingreso de mascotas, bicicletas, patines y patinetas. Bueno, aquí quedan muchas preguntas para la comunidad y estoy segura que muchos de nuestros televidentes se quedarán pensando. Entonces, ¿con qué nuestros niños entraran a este parque a jugar? Este es un mensaje para la Administración Municipal. Esperamos que hagan presencia porque este parque no solamente hace parte del barrio, sino también hace parte de lo que significa nuestro municipio facatativa. Con la cámara de Sebastián Pineda para Infórmate Más, Aliso de Infante.